hola bienvenidas de nuevo a mi canal aquí traigo un vídeo sobre la aplicación correcta de gel semi permanente en uña natural primero que nada sanitice muy bien manos y herramientas y después voy a estar empujando cutícula y bueno hecho esto voy a estar ahora sí haciendo porosa la uña esto es bueno hacerlo y muy importante para que nuestros productos se adhieran muy bien a la uña natural y bueno pues con una lima de estas desechables de grano mediano voy a estar limando las uñas teniendo cuidado de no cortar la piel aquí yo tengo a velocidad muy baja la lima solo que por el vídeo estar adelantado se ve como muy rápido pero hay que tenerlo en una velocidad muy baja y bueno pues aquí ella quería que le hiciera una forma en las uñas que es la de su bueno la forma normal de su de suña natural así es que es de forma ovalada y voy a estar limando aquí los por ahí los picos que vamos a limpiar muy bien el polvo esto es muy importante para que los polvos se deshacen bien Que al esmaltar no queden ahí los grumos del polvo. Y voy a estar poniendo esta base para gel semipermanente. Hay que estar poniendo solo la cantidad necesaria de esto. Ya que si ponemos demasiado puede que quede mal, se levante o no se seque bien. Así es que hay que poner capas delgadas tratando de cubrir por completo la uña. Y bueno voy a llevar a lámpara por 30 segundos y ahora si voy a estar esmaltando de este color azul las uñas. Aquí también voy a estar poniendo capas muy delgadas de color y voy a estar cuidando de no manchar la piel. Y si eso pasa tengo que limpiar muy bien con un pincel con acetona. ¡Gracias! 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 Llevo de nuevo lámpara por 30 segundos y voy a estar dando una segunda capa de color. Aquí me voy a estar acercando un poco más a zona de cutícula. ¡Gracias! 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 Llevo de nuevo lámpara y voy a estar poniendo ahora si el gel finalizador. En este caso estoy usando el de Gelixir. ¡Gracias! 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 ya que salga de lámpara voy a estar poniendo el aceite de cutícula y pues hemos llegado al final de este vídeo espero que te haya ayudado en algo si es así dale me gusta compártelo en tus redes sociales y bueno te veo muy pronto en un próximo vídeo adiós 2 2 2 2 2 2 Gracias por ver el video.